¡Ya me llené! 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 Elvita, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Sí, sí, por favor, tiene que ayudarme. ¡Tiene que ayudarme! ¡Por favor! ¡Por favor! Pensaste que te ibas a librar de mí, ¿verdad? No, no, por favor, por favor, Nati. Nati, por favor, no me deja de paz. ¡Jamás te vas a librar de mí! ¡Jamás! ¡Por favor! ¡Somos hermanas! ¡Espérate con ustedes! ¡Por favor! ¡Ya Dios mío! ¡Jamás te vas a librar! ¡Por favor, Tito! ¡No! ¡Déjame! ¡Nunca! ¡Estúpida! ¡Que sea la última vez que te escapas! ¿Me oíste? ¡No, Nati! ¡Por favor! ¿Dónde estamos? ¡Ya voy a la casa! ¡Por favor! Estamos en un lugar del que no te vas a volver a escapar ¡Nunca! ¡Aquí te vas a quedar para siempre! ¡No, por favor, Nati! ¡No me dejes de aquí! ¡Descansa! ¡No me dejes de aquí! ¡Te lo ruego! ¡Nati! ¡Por favor, no me dejes de aquí! ¡Nati! ¡Nati! ¡Nati, sácame de aquí! ¡Ya te dije que aquí te vas a quedar para siempre! ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Abre la puerta! ¡No me dejes de aquí cerrada! ¡Que te calles, te dije! ¡Aquí te vas a quedar para siempre! ¡Y otra cosa que te quede claro! ¡No vas a ver un solo centavo de la herencia de mis padres! ¡Porque yo me voy a quedar con todo! ¡No me importa la herencia! ¡Sólo sácame de aquí! ¡Nati, por favor, quédate con todo! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Que aquí te vas a quedar para siempre! ¡No, por favor! ¡Abre la puerta! ¡No me dejes aquí! ¡Nati! Esto será suficiente para esa... ¡Válida! ¡Mi cabeza! ¿Qué le pasó? ¡Sí! ¡Sí, por favor! ¡Tiene que ayudarme! ¡Tiene que ayudarme! ¡Porque abierto! ¡La señorita! ¡La señorita! ¿Y esto? ¿Aló? ¡311! ¡Necesito su ayuda! ¡No! ¡Nati! 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 ¡Me encerraste! ¡Dágame de aquí! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡No! ¡Tengo que salir de aquí! Casi se me escapa, pero no lo logró Relajado, sí, tranquilo Todo es cuestión de que como ahora ya está encerrada No va a aparecer Así el abogado va a pensar que está renunciando a su parte de la herencia Tranquilízate, sí, tranquilízate Además, está tomando la medicina que le adormece las piernas Toda la vida se le ha dado y la estúpida ni siquiera se ha dado cuenta Mira, tú tranquilo y encárgate de todo Te doy un día para que resuelvas esta situación Así que no se está desmayando todo este tiempo Mi hermano Mi propio hermano Con esto Con esto ¿Qué fue ese ruido? Luego te llamo Así que pudiste abrir, ¿ah? No, no, no Estabas intentando escaparte, ¿no sí? No, no, no Tengo margen ¿Sí? Pero ahora sí no vas a salir de aquí nunca más ¿Me escuchaste? Por favor ¡Nunca más! Ahora sí de aquí no te vas a poder escapar Aquí te vas a quedar toda la noche ¿Me escuchaste? Ah Y para que veas que no soy del todo mala Aquí te traje tu pastillita Para que no te duelan las piernas Con esto vas a poder descansar Abre la boca ¡Abre la boca! Eso Ya te voy a dar agüita, ¿sí? Para que te puedas tomar bien tu medicina Toma Toma Vas a pasar esta noche acompañada De unos lindos, lindos compañeritos De cuatro patas y colas muy largas A ver Abre la boquita ¡Ábrela! Saca la lengua Eso, a ver ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Eso Muy bien ¡Qué lindo! Descansa Chao Ni creas que te vas a salir con la tuya Nunca más Ahora sí no te vas a escapar de aquí Buenas tardes ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ayuda! ¡Abre, abre! ¡Ayuda! Por favor, Sáquela Ella, ella es la chica que estaba pidiendo ayuda Sáquela 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 ¡Está bien! ¡Alaba! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Dónde está por aquí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Está bien, está bien! ¡No, está bien, está bien! ¡Alto ahí! Nati. Hermanita. ¿Cómo estás? Mira cómo terminaste, Nati. Nati. Nunca entendí. Jamás tu odio hacia mí. Si somos hermanas. Pero ¿sabes qué? No te guardo nada de rencor. ¿Sí? Y espero... que todo mejore para ti. ¿Me oíste? Nati. Que te recuperes pronto, hermana. De verdad te lo digo con todo el corazón. Ya veré. Lo soy yate BHU en la unión. Ya veré. Si es más que es nuestro���co. Oct propri violations. definition. Esaferes que nos aqueen... En la acrícola.